hola a todos amigos míos bienvenidos a su canal mickey noticias hace unos momentos el doctor hugo lópez gatel tuiteó este mensaje que dice así las campañas de desinformación contra la doctora irma heréndida sandoval y su familia provienen de los grupos de interés que se resisten a la eliminación de la corrupción mi reconocimiento y absoluta confianza en nuestra secretaría en nuestra secretaria y arroba la secretaria de la función pública está retuiteando precisamente este tuit de la secretaria de la función pública que dice así tarjeta informativa transparentes y de acceso público las declaraciones del gabinete del gobierno federal ver más en el enlace eso fue el día de ayer 19 de junio de 2020 a las 11 18 vamos a abrir este enlace que nos va a direccionar otra página mientras vemos el tuit del doctor hugo lópez gatel que fue hoy 20 de junio 20 de junio de 2020 a las 4 39 pm o sea las 16 39 horas y el enlace que viene dice así es de la página del gobierno de méxico en esta parte que dice transparentes y de acceso público las declaraciones del gabinete del gobierno federal tarjeta informativa 008 2020 ciudad de méxico a 19 de junio de 2020 la secretaría de la función pública informa que la declaración patrimonial de la titular de esta dependencia como la de todos los integrantes del gabinete legal idea y ampliado de este gobierno es totalmente transparente y se encuentra disponible para acceso público asimismo se aclara a que la secretaria irma eréndira sandoval ballesteros jamás ha recibido ningún bien mueble inmueble como regalo o donación de funcionario público o político alguno ni durante ni antes de ocupar su responsabilidad actual su patrimonio ha resultado tanto del trabajo profesional de ella y su esposo como de los bienes y recursos que han recibido en herencia y donación de familiares como se lee en su declaración patrimonial ella reporta un acto jurídico de regularización el 27 de agosto de 2007 de la casa de donde de la casa donde la secretaria creció con su familia en la colonia popular de santo domingo esta colonia es emblemática por sus luchas por el derecho a la vivienda y el terreno fue escriturado a su nombre por ser la mayor de los tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado sino de aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia popular de la ciudad de méxico los supuestos valores actuales reportados en la prensa son falsos y producto de maneras de meras especulaciones los servidores públicos están obligados a informar el valor de adquisición de sus inmuebles de conformidad con el instrumento jurídico que lo avale sin la necesidad de declarar un especulativo valor comercial la secretaria de la función pública es integrante del gabinete de seguridad motivo por el cual la difusión de su domicilio y otros datos personales de ella y su cónyuge constituye una grave violación a su privacidad que además pone en riesgo su integridad física y el desarrollo de sus responsabilidades públicas la secretaría de la función pública reprueba la utilización facciosa de información pública con el fin de intentar dañar la reputación de alguien como la doctora sandoval ballesteros que siempre ha demostrado ser totalmente recta y honesta en su actuar público y privado maestro raimundo alba huitrón director dirección general de comunicación social y bueno este este comunicado se viene a dar hace bueno el día de ayer y el doctor hubo lópez ratel gatel lo está retuiteando hace unos momentos el día de hoy sábado 20 de junio de este 2020 vamos a continuar con más información espero que les haya servido de utilidad y les guste toda esta información si les gustó por favor compartan y suscríbanse para que me ayuden a hacer más grande mi canal y poder tener mayores funciones para poderles pues te dar mayor información respecto a esto en el tuit de la secretaria de la función pública irma eréndida sandoval a la cual lo vamos le vamos a dar seguir en estos momentos tiene este tuit fijado que dice el 16 de junio gracias por su solidaridad amigos solidaridad amigos y colegas quienes nos atacan hoy con saña son quienes se oponen a la transformación del país que ya nadie detiene su apoyo me mantiene firme y irma eréndira y aquí tiene también el tuit que acaba de este tuitear el doctor hugo lópez gatel y hace 18 minutos la secretaria irma eréndira sandoval puso este tuit un abrazo querido doctor gatel usted también ha sido blanco constante de feroces ataques de quienes apuestan por la continuidad de la corrupción y la estimulación lo que no entienden es que esta lucha por recuperar nuestra patria no la detiene nadie gracias por tu solidaridad y tenemos también este este tuit que dice hola loret que crees no tienes ni una pizca de credibilidad no te queda hacerte el serio méxico ya no va con periodistas como tú méxico no olvida mi apoyo a las mujeres valiosas como irma eréndira sandoval que quieren generar un cambio hashtag no estás sola y colocan este este tuit de él el señor epigmenio y barra este periodista que ha acompañado al presidente andrés manuel lópez obrador a hacer sus documentales que son muy buenos los recomiendo y bueno tiene este tuit que dice cuando cuánto pagó genaro garcía luna a carlos loret por el montaje de flores casés porque después de este espectáculo de probable de pro de probable este hombre sigue mintiendo calumniando impune y sistemáticamente como financia su operación en eeuu y aquí tenemos este vídeo precisamente de hace unos años de dicen diciembre 9 de 2006 me parece o 2005 y viene la fecha en donde precisamente se ve la detención de florence casés y este sujeto que está aquí llega a la afi y llega todo el este comando armado a una vivienda un vídeo de noticieros televisa y de comisiones de más y todo pero ya a como sabemos que son las cosas ya como los medios de comunicación en chueca en todo y fabrican todo podemos tenerle cedo cero credibilidad a este vídeo cuando precisamente confiábamos en ellos vemos que todo esto era una realmente farsa ahora que estamos también comunicando muchas cosas no se puede entrar así tan fácil como los medios de comunicación con estas camarotas y ponerse en riesgo de esta manera en una operación especial de las tantas cosas que son una cochinada bueno esto aparece aquí en el tweet de irma eréndira sandoval les mando un abrazo amigos espero que les haya servido esta información y les sea de utilidad gracias por visitarme seguimos informando aquí en su canal mickey noticias que tengan una excelente tarde feliz sábado feliz sábado inicio de este fin de semana sábado 20 de junio de este 2020 un abrazo cuídense chao